Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Milagro que nos vemos. Y sí, bueno, vamos a platicar de varias cosas rapidito. Primero, agradecerles a todas estas personas que me han llamado en las últimas tres semanas constantemente para darme su apoyo al canal en cuanto a las mediciones y las cosas que estamos compartiendo con ustedes y que me retroalimentan, que muchas de las cosas que se han visto aquí les han servido para mejorar su cadena de audio y que también han tenido experiencias similares y han llegado a las mismas conclusiones. Entonces, muchas gracias a todas estas personas que se han tomado el tiempo para escribirme o llamarme. Y bueno, este es el primer punto. El segundo punto, bueno, la carga de trabajo sigue estando hasta el tope y la verdad es que no veo para cuándo baje, afortunadamente. Entonces, por eso es que ha bajado un poco la velocidad con la cual estamos generando contenido. Pero bueno, estamos en el taller, atendiendo a la gente, los que pasan aquí a Crino, los que hacen cita, sacando, seguimos con las bocinas y todas las complicaciones para poder hacerlas. Ya llegaron más pre-101, llegaron más bonitos. Les voy a explicar en otro video qué características nuevas tienen. Bueno, pues haciendo más publicidad y avanzando en el negocio. Entonces, la verdad es que va muy bien. Quiero agradecer de manera particular a una persona llamada, vamos a decir, don Germán. Muchas gracias, Germán, por haberme apoyado con tu paciencia y dedicación para apoyar este proyecto. Les platico que Germán me hizo un pedido de absorvedores acústicos, pero de estas ocasiones que todo sale mal y todo sale como no esperas que salga. Y bueno, al final del día de hoy llegaron los paneles acústicos a Costa Rica. Viajaron de México a Miami, de Miami a Costa Rica. Era una travesía muy larga, tanto de espera, fabricación, acabados. Y bueno, pues espero que los disfrutes, Germán. Y muchas gracias nuevamente por tu paciencia. Siguiente tema. Me pidieron, mañana lo voy a instalar, me pidieron un amplificador ambiental para un lugar donde creman mascotas. Entonces, pues requieren de un sonido fino, pero muy bajito. Pero tiene tres zonas, tres estancias. Entonces me pidieron un amplificador para tres zonas. Entonces, bueno, pues tuve que fabricar este amplificador, que es el AMP324, de 24 watts, y tres zonas, zona 1, 2 y 3. Incluye un Pre101. Ahí se puede ver. Ahí está el Pre101. Lo tiene incluido. Y bueno, pues mañana voy a grabar un video sobre este amplificador de tres zonas para que controlen el volumen de manera independiente. Entonces, pues tuve que diseñar este equipo, que ya lo tenía en mente, pero no le había dedicado tiempo a terminarlo. Siguiente tema. Fíjense que se me está ocurriendo algo, pero necesito el apoyo de todos ustedes. A ver qué opinan. Y esto que se me está ocurriendo es porque hoy vamos a estrenar un nuevo método de medición. Además de los osciloscopios, se une con nosotros nuestra computadora vieja. Y van a ver qué tan vieja es, que sirve perfecta para hacer mediciones. Entonces, vamos a meter una nueva medición que yo la quería traer aquí al canal desde que abrí este crino. Y se llama el análisis de Bode. El análisis de Bode te sirve para ver de manera gráfica y sencilla lo que es la respuesta en frecuencia de tu amplificador. Entonces, preparé por aquí. Ahorita van a ver un atenuador para poder conectar la salida del amplificador, de cualquier amplificador, a la computadora vieja. Y la computadora vieja se va a encargar de hacer el análisis de Bode. Y también nos va a arrojar el valor de la distorsión armónica total. Entonces, esto es algo que yo quería hacer desde mucho tiempo, pero andaba buscando instrumentos, algunos equipos, pero la verdad es que están demasiado caros. Más de 200 mil pesos, un equipo de esos. Y hay que traerlos desde eBay con el riesgo que eso conlleva de traerlos desde Estados Unidos. Entonces, anduve buscando formas para sacar el análisis de Bode y ya lo encontré. Entonces, se va a agregar la computadora vieja a nuestras mediciones y vamos a hacer ahora ese análisis de respuesta en frecuencia en los amplificadores. Pero de ahí me surgió una idea. A ver qué opinan. Con este análisis y esto que estamos ya poniendo en práctica, vamos a poder medir audífonos. Entonces, se me está ocurriendo, por favor, escríbanme en sus comentarios si están de acuerdo con esa idea. La propuesta es que si alguno de ustedes quiere medir sus audífonos y ver la respuesta real de sus audífonos, ustedes envían sus audífonos. Yo los recibo con todo el cuidado y con todo el respeto que se requiere para una persona que me está prestando sus audífonos. Entonces, hacemos la prueba, sale en el canal, se publica los resultados y tal vez el mismo día o al día siguiente se regresan al cliente los audífonos en las mismas condiciones y el mismo empaque en el que nos los mandó. Entonces, podríamos iniciar no solamente con las mediciones de los amplificadores y otros equipos grandes, sino también podríamos medir ahora la respuesta en frecuencia de los audífonos y quitarnos de una vez por todas de tanta subjetividad. Sobre las bocinas todavía no es posible mientras no tenga yo una cámara anecoica pero está en los planes hacer una cámara anecoica y empezar a probar bocinas y darte la respuesta en frecuencia para dar más información y más certeza y ya quitarnos esos temas de subjetividad que hay por todos lados. Entonces, ¿qué opinas? Y digo, ¿qué opinas? Porque el otro día en un video dije, oigan, ¿qué les parecería que les enseñara yo a usar un osciloscopio para que tengan un osciloscopio junto a su equipo de sonido y también vean las ondas y también sea algo que puedan usar. Ya ven que varios amplificadores vintage traían osciloscopio integrado. Por ejemplo, estos de Marans, por ejemplo, estos de Technics y de otras grandes marcas también agregaron osciloscopios. Y no sé si han visto a esta chica que está en YouTube, en YouTube, perdón, en TikTok que es una melómana que pone música y tiene su osciloscopio. ¿Ya la vieron? Se los recomiendo. Y bueno, el punto es que les dije que les enseñaba a usar un osciloscopio, enseñar a seleccionar cómo comprarlos y luego cómo conectarlos a sus equipos de sonido para que lo tengan como un aditamento, este, pues ahí estético. ¿Y saben cuántas personas me escribieron y me dijeron, sí, sí me gustaría? ¡Ninguno! Entonces, bueno, espero que ahora que con este tema de los audífonos, este, pues a por lo menos me contesten, me digan que no. Pero, ¿qué les parecería probar equipo de esa manera? Bueno, ahora, vamos por fin a mencionar la revisión que vamos a hacer de este amplificador. Es uno de la marca Iota. Iota VX. Cuando entran a la página, ustedes pueden ver que son, dicen, es una empresa de clase mundial y sus equipos son de clase mundial. Entonces, pues está bonito, está bien hecho. Bueno, entonces, este, no te despegues, suscríbete, dale like, comparte, contesta. Y bueno, nos vemos al final del video para ver las conclusiones sobre este amplificador Iota de clase mundial. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, rapidito vamos a la escuela. Vamos a agregar algo llamado análisis de Bode. Y este análisis lo que nos va a servir es para medir la respuesta en frecuencia de un amplificador, siendo en vertical voltaje o los decibeles como referencia de BR y la respuesta en frecuencia desde 20 Hz. Y como aquí forzamos a los equipos, vamos a hacer las pruebas hasta 40 kHz. Entonces, vamos a ver si los amplificadores sirven para el high-rest. Entonces, puede ocurrir, bueno, lo ideal es que los amplificadores tengan una respuesta plana en todo el rango de frecuencias y ya en los extremos caiga. Eso es lo ideal. Pero hay amplificadores que van a cortar antes o hay amplificadores que van a subir su respuesta en agudos y entonces ese amplificador va a sonar un poco chillón. ¿Sale? Entonces, bueno, cuando calculas un amplificador, lo que siempre tratas es de que sea plano. Excepto los de Bose. Los de Bose hacen cosas para que te gusten más. Bueno, entonces el análisis de Bode es así. Ahora, rápidamente, ¿qué necesito? Bueno, necesito mostrarles la calibración del sistema de medición para que me crean y sepan que lo que estamos viendo es lo real. Entonces, vamos a calibrar el sistema, vamos a calibrar la computadora vieja, vamos a calibrar hasta 40 kHz. Primero, lo que vamos a hacer es que a la computadora le vamos a hacer un puente para que lo que saque de señal lo va a recibir ella misma y lo va a graficar en un análisis de Bode y la respuesta debe de ser plana. Si es plana, estamos listos para hacer mediciones. Después, vamos a quitar la salida de la computadora y vamos a conectar un generador de frecuencias externo a la computadora vieja y la computadora vieja también debe demostrar que está leyendo hasta 40 kHz. Una vez que tengamos eso, vamos a poder hacer el análisis de Bode rapidísimo, en segundos y de esa manera tener una medición más. Entonces, vamos a la computadora. Este es el amplificador IOTA VX. Es bonito. Muy simple. Solo tiene el botón de encendido rojo para que lo encuentres en la noche. Tiene su display. Esta perilla es el control de volumen. Y si le mantengo apretado el botón, me empieza a salir el menú de bajos, agudos, balance y, bueno, otros sistemas que tiene. ¿Ok? Entonces, es muy simple y su salida de audífonos. Ahora, vamos a verlo por dentro. Pues tiene todo lo que buscamos en un amplificador. Bien hecho. Miren. Aquí llega la energía. Tiene una pequeña fuente para poder manejar el stand-by y todas las cosas que se controlan con baja energía sin encender completamente el amplificador como el botón encendido. Entonces, viene aquí bien compacto. Luego, activamos el transformador toroidal. Luego, venimos aquí a una fuente para controlar lo que es el Bluetooth y otros sistemas que tiene de control. pero vean lo que es lo que está bien hecho. Salen y aquí hay una fuente. Aquí está el puente de diodos. Aquí hay una fuente y esto es un amplificador. Y aquí está sale un espejo. Está en espejo. Entonces, canal izquierdo y canal derecho y este está espejo y están igualitos. Entonces, esto te genera un cross-talk muy, muy, muy bajo o un cruce de señales muy bajos. Y bueno, está bonito. Son de pocos watts. Es de muy pocos watts el amplificador. Y bueno, está está bonito. Me gustó. En esta ocasión no le voy a usar prueba térmica. No tengo batería. No me preparé como cargar la batería de la cámara. Pero bueno, es reciente y no tiene problemas. Este amplificador llegó porque no encendía y resulta que estos capacitores se vuelan. Por ahí encontré en varios foros y en varios videos de YouTube que el talón de Aquiles de este equipo es que salieron malos estas series con estos capacitores. ya se cambiaron y bueno, ya quedó funcionando. Vamos a empezar con su prueba dinámica. Entonces, tenemos nuestro generador de funciones senoidal 1 kHz medio voltio por este cable. Llegamos aquí al IOTA en la entrada de la línea 1. A la salida tenemos esta resistencia de 8 ohms y tenemos dos osciloscopios en el gris estamos midiendo la respuesta en frecuencia con este osciloscopio para medir en el dominio de la frecuencia y con la punta negra llegamos aquí y vamos a ver la salida del amplificador. Entonces, vamos a encenderlo y bueno, esa salida es en el dominio del tiempo. Ahí entró y bueno, vamos a empezar a subir el volumen y aquí pueden ver cómo empieza a subir la señal y ya sabemos que debemos de buscar 12.8 voltios. 12 no, no me da por la resolución a ver, voy a cambiar aquí punto amplitud punto 56 ya me pasé punto 53 ahí está 12.81 voltios ¿ya vieron? 12.81 y entonces ya estamos a 10 watts y pues ¿qué creen? Vamos a tener que reprobar al iota miren nada más cuántos armónicos se está metiendo se supone que debe ser solamente la de un kilohertz y miren todos estos que está metiendo y eso que es onda senoidal entonces muy muy mal para comprobar que es el amplificador el que está metiendo el problema y no mis equipos de medición entonces vamos a tomar la señal de salida del generador que está aquí que iba al osciloscopio de abajo vamos a quitar la punta y vamos a meterlo directo al osciloscopio que está midiendo la respuesta en frecuencia y como pueden ver efectivamente la señal que estoy produciendo solamente tiene una componente ¿la vieron? solamente una componente otra vez voy a poner el iota ahí va y miren los armónicos que está metiendo muy muy mal este equipo ya no pasó la prueba bueno entonces pues que bueno para que no nos veamos con la finta de que por ser nuevo luego funcionan mejor este no es que me agrade digo porque alguien hizo una inversión por este equipo pero bueno queda demostrado que no siempre aunque tengan todas las características para decir que es una buena manufactura a la hora de desplegar la información o de copiar la información que le estaban mandando pues hacen sus cosas y ahora vean la gráfica de abajo se ve muy bien pero en realidad está llena y plagada de armónicos en fin bueno vamos a hacer la prueba triangular la prueba de onda triangular ahí está la prueba de la onda triangular bien la copia bien aunque ya lo he dicho que esto a un kilohertz esto de los armónicos que saca pues lo que están haciendo es complementando la onda triangular a un kilohertz y por eso se ve perfecta pero a 10 kilohertz y 20 kilohertz ya no pasan la prueba vamos a ver ahora la onda cuadrada y la onda cuadrada va a salir casi perfecta ahí está pero como les digo no es que sea perfecta sino es que esos armónicos que está metiendo en realidad están ayudando a recomponer la onda miren que bonita la está sacando perfecta pero vamos a ver si es cierto vamos a regresar a senoidal y nos vamos a frecuencia 20 kilohertz ahí estamos en 20 kilohertz vemos que el voltaje tiene 12.5 voltios y lo que les decía miren estamos en senoidal y estamos llenos de armónicos ahora vamos vamos a poner la onda triangular miren tiene tantos armónicos que se sigue completando pero viene pues de alguna manera se ve bien vamos a ver su función cuadrada y la cuadrada la está copiando bien sin embargo repito está trabajando bien el amplificador pero yo siento que con trampa ¿por qué? repito porque otros amplificadores los hemos probado y cuando ponemos la fundamental de 1 kilohertz 10 kilohertz 20 kilohertz se mantiene limpia sin armónicos y como estas ondas que lo que es la triangular y la cuadrada están compuestas por armónicos y este amplificador está generando armónicos por el mismo en realidad lo que está haciendo es complementando las ondas y entonces parece que está copiando adecuadamente pero no es así se está adelantando y está reconstruyendo la onda bueno vamos a ver vamos a regresar a senoidal y nos vamos a 40 kilohertz frecuencia 40 kilohertz ahí está la onda y otra vez lo mismo miren cuántos armónicos hay una barbaridad y la onda triangular y la está sacando bien y la está sacando bien entonces este equipo está hecho para pasar las pruebas miren la está copiando bien que amplificador tan tramposo pero vean chulada será o sea ahora resulta que no puede con una onda fundamental pero si puede con una onda llena de armónicos chulada vamos a ver frecuencia bueno función nos vamos a senoidal y ahora nos vamos a frecuencia nos vamos a 100 kilohertz ahí estamos en 100 kilohertz otra vez ahí está lleno de armónicos que no deberían de estar y vamos a ahora a poner la onda triangular y va a salir chulada si miren la está copiando bien voy a leer y buscar respecto a este equipo pero está completando los armónicos digo si no fuera porque analizamos tantos amplificadores pero yo ya hubiera caído vean como está copiando a 100 kilohertz los amplificadores que han pasado la prueba de la onda cuadrada hacen cosas como este pero cuando le pones la senoidal de 100 kilohertz pues te saca la componente de 100 kilohertz y no te saca más armónicos y este amplificador está lleno de armónicos y miren que bien está copiando bueno pues vamos a escucharlo a ver qué tal suena pero yo no me la como tan esta idea tan fácil de que sea muy bueno no me la como es el primero que me está haciendo no apenas fue uno que también sacó muchos armónicos y a la hora de meterle la onda cuadrada la sacaba casi perfecta pero este amplificador realmente pasa las pruebas de la onda cuadrada las pasa pero no la de la onda senoidal pura qué chistoso y bueno vamos a pasar a la prueba siguiente que es la de la computadora vieja bien lo primero que vamos a hacer es calibrar y demostrar que nuestra computadora está midiendo adecuadamente para ello vamos a hacer algo miren vamos a ocupar este cable este puerto al que voy a conectar ahorita aquí es la salida de las bocinas o de los audífonos y esta es la entrada del micrófono entonces estoy haciendo un puente entre lo que sale de la bocina hacia bocinas y entra al micrófono entonces primera prueba vamos a hacer un puente después vamos a conectar nuestro software REU ok ahí lo abrimos y vamos a usar la función de generador de señal y vamos a está a un kilohertz le vamos a poner play escuchen como suena ahí desconecté el audífono lo voy a volver a meter para que vean que está es real lo que estamos haciendo entonces ahí está el tono de un kilohertz ahora vamos a ver en qué nivel anda aquí está el nivel y bueno ya aparece negativo menos 8 eso es bueno quiere decir que está bien normalmente las pruebas las hago al 74% entonces está bien ahora me voy al RTA o al análisis en frecuencia y vean lo voy a encender voy a poner esto por aquí lo voy a encender y ahí me está detectando en tiempo real así como mi osciloscopio una fundamental de un kilohertz ¿ya vieron? esta línea si la ven esta vertical está depositada está depositada en un kilohertz ¿ya lo vieron? entonces ahí está generando el tono puro mi computadora le voy a poner dos kilohertz voy a borrar la roja y miren está en dos kilohertz voy a ponerle cinco kilohertz ¿vieron? cómo está caminando la onda y aquí está la onda fundamental de cinco kilohertz vamos a ponerle veinte kilohertz y miren mi computadora vieja está leyendo frecuencias de veinte kilohertz sin armónicos no como el iota vamos a ponerle treinta kilohertz y miren mi computadora es capaz de generar treinta kilohertz ¿qué fue lo que hice? bueno pues le cambié la salida a veinticuatro bits ciento noventa y dos kilohertz oigan ¿y podrá cuarenta kilohertz? pues claro que puede ahí está una frecuencia de cuarenta kilohertz bueno entonces ya vimos que tenemos la capacidad de medir frecuencias sin problema entonces ahora lo que vamos a hacer es medir el este el ancho de banda lo que es el análisis de Bode entonces primero checamos que el nivel esté bien ahí me dice que está bien y le vamos a poner start entonces ahorita está haciendo ah pero lo está haciendo una análisis de frecuencia hasta veinte kilohertz déjenme lo voy a cambiar a cuarenta vamos a hacer un análisis desde cero a cuarenta kilohertz ahí está y le vamos a poner start y vean mi computadora me acaba de dibujar una línea prácticamente recta este tengo que cambiar la DBR ahí está DBR ahí está y vean esta gráfica verde totalmente plana en todas las frecuencias desde un hertz hasta cuarenta kilohertz entonces mi computadora está midiendo una respuesta plana de su sistema interno saqué una señal por los audífonos y lo metí por el micrófono generando las frecuencias el barrido y aquí está completamente plana ahora fabriqué esta pequeña cajita que es un atenuador ahorita van a ver para qué para comprobar que las mediciones son de verdad y no platicaditas entonces voy a encender el generador creo que ahí se ve todo voy a el generador de señales que ya es externo a la computadora le vamos a poner frecuencia a un kilohertz y en amplitud le voy a poner 10 voltios ¿por qué 10 voltios? porque es como si fuera un amplificador estamos a 10 voltios ok vamos a activar la señal y vean aquí ya apareció entonces vean como en el osciloscopio tengo una señal de 10 voltios y no me está leyendo la frecuencia porque esto es en el canal 2 pero es un kilohertz ahora esos 10 voltios esos 10 voltios que están saliendo aquí del generador lo voy a conectar fíjense bien al atenuador mediante este cable mediante este cable lo voy a conectar al atenuador ok ahí está el atenuador y ahora aquí es donde tengo la terminal del micrófono va a la salida del atenuador y luego pongo aquí el RTA y lo enciendo entonces voy a subir ahora el volumen al atenuador y miren la computadora lo que está haciendo voy a subirle el volumen subirle el volumen y miren ahí me está detectando una señal de un kilohertz pero esa señal de un kilohertz hace ratito era de la computadora misma ahora es de un equipo externo que es el generador de funciones y aquí estoy viendo también en el osciloscopio de acuerdo ahora le voy a mover al generador de funciones y van a ver que la onda va a cambiar le voy a poner 5 kilohertz 5 kilohertz y vean como se movió la onda a 5 kilohertz ya vieron esa fundamental que está ahí está depositada sobre 5 kilohertz ahora le voy a cambiar al generador de frecuencias a 20 kilohertz vieron como se movió y ahí está la fundamental de 20 kilohertz le voy a poner 40 kilohertz y miren se volvió a mover hasta 40 kilohertz entonces esta computadora así como la tengo configurada está pudiendo medir sin menor problema frecuencias hasta 40 kilohertz miren como está el generador de funciones en 40 kilohertz y en el osciloscopio vean ahorita le voy a poner esto le voy a poner aquí en time le voy a poner ahí está ahorita va a aparecer 40 kilohertz ahí está 40 kilohertz entonces la computadora en este momento queda demostrada que tiene la capacidad para medir frecuencias hasta 40 kilohertz y su lectura es plana es decir que nos va a reflejar adecuadamente lo que cualquier amplificador tenga como respuesta en frecuencia y con esto vamos a poder hacer el análisis de Bode esta es la primera vez que voy a mostrar esto lo voy a poner también en un video separado para que lo puedan ver después pero ya esta explicación de la computadora me la voy a brincar para pasar directamente la medición ¿vale? entonces vean mi computadora vieja leyendo hasta 40 kilohertz bien ahora si viene la prueba del análisis de Bode para el amplificador no se me hagan bolas conforme vaya pasando el tiempo van a ir comprendiendo esta conexión miren la salida de la computadora el audio de salida va por este cable y entra al amplificador la salida del amplificador ya con la señal llega a la resistencia de 8 ohms y con esta punta la vamos a monitorear en este osciloscopio en el canal 2 pero a la resistencia le acabo de generar o crear esta nueva punta que es una punta paralela que se conecta a la caja reductora la caja reductora tiene un control de volumen para ajustar el nivel correcto y la salida de la caja reductora va por este cable al canal 1 del amplificador y este cable verde es el que va a la entrada del micrófono de la computadora entonces vamos a reducir el voltaje y vamos a leer de esta manera lo que está sacando el amplificador entonces así es como lo vamos a hacer para comprobar que todo está funcionando voy a poner aquí en el generador del del reu voy a poner un kilohertz y le voy a poner play y vean el osciloscopio ya me está marcando esta que es la señal que llega a la computadora de regreso y esta es la salida de la señal que va saliendo del iota o sea estamos a 10 watts estos son 10 watts de potencia entonces la prueba la vamos a hacer a 10 watts para que sea igual como las otras pruebas si nos vamos aquí a la computadora y pongo el RTA le pongo play vean como tenemos aquí un kilohertz pero este ya es del iota y vean como también saca los armónicos ya vieron también salieron los armónicos que salen en el otro osciloscopio si yo le pongo 2 kilohertz 2 kilohertz y me voy al RTA pueden ver que cambia y estoy ahorita en 2 kilohertz y si nos vamos aquí al osciloscopio que es un aparato completamente independiente está en 2 kilohertz entonces ya estamos leyendo realmente la respuesta del iota y entonces viene lo bueno viene el análisis de Bode para este amplificador y dice una voy a borrar el de mi el de mi computadora ah bueno voy a dejar así la verde a ver si nos encima si no la quito va el de mi computadora que es esta verde y vamos a hacer la prueba del análisis de Bode ahí va primera vez primera vez que hacemos el análisis de Bode en computadora de un amplificador ahí está haciendo la prueba y ahí está la respuesta del iota es la azul la voy a hacer otra vez para que vean como dándole click como hace el barrido miren vean el osciloscopio por favor miren lo que hace el osciloscopio hace el barrido de frecuencias ¿lo vieron? entonces miren lo que está en azul es la respuesta en frecuencia del amplificador vamos a cambiar la escala para verlo más a detalle para ello voy a quitar la ahí está la respuesta de la computadora de la computadora y vamos a empezar a ver la respuesta del iota ahí está la respuesta del amplificador ese es el análisis de Bode podemos ver que es plano se vuelve plano desde 20 hertz y todo el espectro en frecuencia es muy bien y empieza a caer por aquí ahora si aquí tengo me está marcando 5 menos 5.6 decibeles entonces vamos a encontrar la frecuencia de corte menos 5.6 decibeles menos 3 decibeles cuando yo esté en menos 8.6 es la frecuencia de corte del amplificador entonces le vamos a mover aquí 7 8 8.6 y lo tenemos a 29.9 kilohertz entonces el iota está calibrado para una respuesta en frecuencia hasta 29.9 kilohertz se ve bonita esta gráfica ¿no? y bueno por aquí tenemos una gráfica también que es la distorsión y vamos a poder ver la distorsión armónica total entonces necesito quitar todos los demás valores y ahí está y ahí está señoras y señores la la gráfica de la distorsión del iota y no nada más la estamos viendo a un kilohertz la estamos viendo en todo el espectro en frecuencia y lo que podemos concluir es que después de 300 hertz empieza a subir la distorsión teniendo una distorsión armónica a un kilohertz de punto 060 y va subiendo constantemente conforme va subiendo las frecuencias altas del amplificador llegando a 20 kilohertz a 20 kilohertz a una distorsión armónica de punto 46 5 entonces qué tal les pareció esta medición vale la pena por favor escríbanme sus comentarios si quieren que sigamos haciendo estas mediciones que son bastante interesantes donde ya podemos ver el análisis de Bode y la distorsión del amplificador que en realidad es muy rápido nada más es que me tardé porque tenía que darle la explicación de de lo que estoy este de las conexiones que estoy haciendo bueno y pues vamos a hacerlo sonar vamos a ver qué tal completa los armónicos este amplificador y otra muchas gracias busca el video donde hacemos la prueba sonora que sea no 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 Gracias por ver el video